Salto al vacío, no me importa caer Con el egoísmo no me importa perderlo Voy a seguir haciendo Si me soltas la mano con otra bailaré Nadie va a decirme lo que tengo que hacer No pienso ser de tu mundo Soy parte de los pájaros Siempre estoy migrando al sol Soy un superhéroe Mi guitarra dispara canciones No, 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 no No, no, no No, no, no La manzana prohibida no me importa morder Contra este mundo no voy a perder Lo voy a seguir haciendo Si me solta la mano con otra bailaré Nadie va a decirme lo que tengo que hacer No pienso ser de tu mundo Soy parte de los pájaros Siempre estoy migrando al sol Soy un superhéroe Mi guitarro dispara canciones Perdón, pero yo me voy Perdón, pero yo me voy No pienso ser de tu mundo No pienso ser de tu mundo No pienso ser de tu mundo Perdón, pero yo me voy No pienso ser de tu mundo 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 No pienso ser de tu mundo